Hablar de los artesanos del pozo es hablar del tiempo. De este no, de este. Porque en el pozo hacemos así nuestros productos artesanos. Dándole tiempo al tiempo. Como dijo otro artesano, el tiempo siempre encuentra el final perfecto. Artesanos cocidos y asados de El Pozo ya no se hacen productos así. El Pozo. Loza te ofrece todo lo nuevo del mercado. Además, para dar las gracias a la maestra de vuestros peques, que tanto queréis, os ofrecemos la estola Gracias Profe. Un recuerdo para siempre, con los nombres de su seño y de ellos unidos en una prenda que le va a encantar, seguro. Una colección de artículos para elaborar los mejores platos y los postres más dulces. Piedras para hornear pizzas al estilo horno de leña. Loza presenta paredes seguridad. Dinamic, la línea más actual del mercado en calzado de seguridad. Enmenaje de cocina y repostería, copas y vasos de policarbonato. Y rompibles para terrazas y piscinas. Como ya saben ustedes, tras la dimisión de Diego Conesa por su nuevo cargo de delegado del Gobierno, tocaba elegir presidencia en el Ayuntamiento de Alhama. La elección se realizaba en un pleno que se celebró el sábado en la Casa de la Cultura. Tal y como estaba previsto, cada grupo votó a su cabeza de lista. Y aunque Mariola obtuvo más votos, se proclamó por ser en la lista más votada por el pueblo en las elecciones de 2015, ya que no obtuvo la mayoría absoluta del pleno. Tras el recuento de votos, Diego Conesa le entregaba el bastón de mando. Tras los discursos y acabado el pleno de investidura, estas fueron las primeras declaraciones de la alcaldesa Mariola Guevara a Telealama. Bueno, pues siento mucha emoción, la verdad, y pues mucho orgullo, mucho orgullo de poder gobernar este pueblo, de poder trabajar por mis vecinos y vecinas y de poder dar lo mejor de mí. ¿Qué cambia de esta semana pasada, como concejala de Educación, Juventud, ahora como alcaldesa? ¿Cuál es ese cambio que cae en tu mano? Bueno, pues el cambio hasta ahora yo tenía que gestionar mis tres concejalías y era primera teniente de alcalde, pero claro, la figura del alcalde siempre tiene la máxima responsabilidad. Pues a partir de ahora, a partir de mis tres concejalías, que también las voy a seguir manteniendo, pues ya también asumo el cargo de alcaldesa para gestionar todo el municipio y estar a disposición de todo mi pueblo. ¿Cuáles son las primeras decisiones que va a tomar como alcaldesa? Bueno, como ya he dicho en otras ocasiones, mi ruta, el camino que voy a seguir es el mismo que teníamos hasta ahora marcado. Yo, hacemos un cambio ahora mismo de persona física, pero lo que es el proyecto en sí, tenemos que continuar con nuestro proyecto, que era de cuatro años, de 2015 a 2019. Por lo tanto, este último año de legislatura va a ser un año intenso para ir culminando todos nuestros proyectos, que la mayoría de ellos ya están terminados y otros están en marcha. Mariola, en tu discurso haces referencia a Antonio Machado, a la presidenta chilena. Así es, es que esas palabras de Michelle Baselé para mí son muy importantes y sobre todo para las mujeres y para lo que representa la igualdad dentro del Partido Socialista. Como decía Michelle Baselé, cuando una mujer entra en política, cambia la mujer. Pero si somos muchas mujeres las que entramos en política, cambia la política. Y eso es lo que debemos de conseguir. Sobre todo, que las personas tengan confianza, que volvamos a recuperar la confianza de las personas hacia los políticos, hacia los que los representamos. Y la única manera es a través de la ejemplaridad, como he dicho en mi discurso, de la transparencia, de la ética, y esa va a ser mi línea de trabajo. ¿Un mensaje para los alameños? Pues, como le he dicho, que tienen a su alcaldesa para lo que necesiten. Soy una persona muy cercana, la mayoría de gente que me conoce lo sabe, escucho a todo el mundo y siempre me gusta ayudar a los demás. Por eso estoy aquí. La nueva marca es fruto de la alianza entre la Asociación Nacional de Operadores Locales de Telecomunicaciones, Aotec, y la comercializadora ODF Energía. Los operadores locales de telecomunicaciones comenzarán a comercializar electricidad procedente al 100% de fuentes renovables y gas a través de una propia marca, Cableluz, incorporando así un nuevo servicio a su oferta habitual cuádruple, Play Internet, telefonía móvil y fija, y contenidos televisivos. Así, los operadores amplían el abanico de productos que ofrecen a sus clientes. A los clientes proporcionará dos servicios esenciales, la luz y las comunicaciones, contando para ello como partner con una compañía experta en energía. El objetivo del operador local es actuar, según comentan, con los mismos principios que se aplica día a día en las telecomunicaciones. La claridad, la transparencia, un servicio cercano y un trato directo y personalizado. En la actualidad, los operadores cuentan con una posición consolidada en hogares y empresas de pequeñas y medianas poblaciones, donde algunas de estas compañías llevan 30 años, como Tele Alama, y alcanzan hasta el 90% de presencia. Los operadores están acostumbrados a incorporar servicios diferentes, como ocurrió con los contenidos televisivos, que se han consolidado como un elemento imprescindible en su oferta, y más tarde incorporaron la telefonía e internet. En la actualidad, muchos han sumado servicios de seguridad para viviendas y establecimientos. ODF Energía tiene una trayectoria en el sector eléctrico de 14 años, y en 2017 alcanzó un nivel de facturación de 64 millones de euros. La compañía, especializada en proveer de electricidad a grandes empresas y en sistemas de ahorro energético, opera en la actualidad en España y Portugal. Cable luz permitirá contratar una energía verde con garantía de origen, ya que ODF cuenta con una certificación de la Comisión Nacional del Mercado de las Comunicaciones de que la producción de luz que comercializa procede de plantas de energía renovable, fotovoltaica, termosolares o eólicas. La marca ofrece ahorros en la factura de la luz, brindando al cliente la posibilidad de contratar distintas tarifas de electricidad y gas natural en función de sus necesidades a partir de un estudio personalizado. Asimismo, sus contratos no tienen permanencia. El proceso de cambio ofrece la cercanía del operador local y su capacidad de reacción por una parte y por otra un servicio de atención telefónica situado dentro de ODF. Además, los clientes podrán acceder a su información a través del área de clientes de la web. Antes de la llegada de Diego Conesa a la Universidad de la Merced, el Paraninfo ya estaba abarrotado de público. Unas 300 personas representando a todos los estamentos de la sociedad acudieron a la toma de posesión de Diego Conesa como delegado del Gobierno. El acto comenzaba con la lectura del nombramiento de Su Majestad, el jefe del Estado que venía desde Washington, donde sus altezas reales se encontraban de viaje. Real Decreto 461 de 18 de junio, por el que se nombra delegado de Gobierno de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a don Diego Conesa Alcaraz. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 72.4 de la Ley 40 barra 2015 de 1 de octubre, del régimen jurídico del sector público, a propuesta del Presidente de Gobierno y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del 15 de junio del 2018, vengo a nombrar delegado de Gobierno en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia a don Diego Conesa Alcaraz, dado en la Embajada de España en Washington el 18 de junio del 2018. Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de delegado del Gobierno en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, con lealtad al Rey, y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. El delegado del Gobierno en la Región de Murcia, Diego Conesa, asumía su nueva responsabilidad como máximo representante del Estado en la Región de Murcia, apelando a la lealtad y colaboración entre administraciones como la mejor forma de luchar contra la desafección y desconfianza ciudadana hacia las instituciones. Durante su intervención ante los más de 300 invitados que llenaron el Salón de Actos del Paraninfo de la Universidad de Murcia, el nuevo delegado del Gobierno agradeció la confianza del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por su nombramiento. El delegado del Gobierno aprovechó su primera intervención pública para reconocer la trascendental tarea que desarrollan y el enorme sacrificio que realizan las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Conesa agradeció también el apoyo incondicional de su familia y tuvo un reconocimiento al trabajo de todos sus predecesores en el cargo. Toda la familia de Diego Conesa acudió a acompañarle en la toma de posesión como delegado del Gobierno. Finalizado el acto, el nuevo delegado, junto al presidente de la comunidad autónoma, Fernando López Miras, atendían a los numerosos medios de comunicación que acudimos al acto. Contento y ahora, a partir de este momento, a trabajar por ir a la región de Murcia, porque trabajar por la región de Murcia es trabajar también por España. Y yo creo que hay retos por los que hay que trabajar y merece la pena trabajar todos para vertebrar nuestra región y para combatir la enorme brecha social y la desigualdad. Y creo que son hojas de ruta que creo que vamos a poder compartir el resto de fuerzas políticas y trabajar en pos de la región de Murcia. Primera tarea, pues, atender la agenda institucional y primera tarea también es los compromisos adquiridos, los compromisos de demostrar que se puede trabajar lealmente entre sociedad civil y fuerzas y cuerpos de seguridad, de rebajar tensiones allí donde las haya y demostrar que somos capaces, a través del diálogo, hacer una región mejor y hacer un país mejor. Bueno, yo creo que hoy es día para felicitar y desear suerte al nuevo delegado del Gobierno. Al final, su suerte también va a ser la de la región de Murcia. Tiene muchos proyectos encima de la mesa, proyectos y compromisos del Gobierno regional que debe impulsar también. Algunos que deben concluir, financiación, agua, infraestructura, esas estudias y otros que debe poner en marcha. Pero, bueno, ya tendremos tiempo de confrontar ideas, de confrontar opiniones y de ver, quizás, los mismos proyectos con distintos puntos de vista. Creo que hoy es momento de desearles suerte y de felicitarlos, sin ninguna duda. Desde Alhama también se desplazaron muchas personas. Don José Conesa, representando a la empresa Primafrío, los hermanos fuertes Tomás y Pepe, o miembros de la Agrupación Socialista de Alhama, así como la alcaldesa Mariola Guevara. Por supuesto, pues, hemos venido, como no podía ser de otra manera, todo el equipo de gobierno a acompañar a Diego Conesa en su toma de posesión como delegado del Gobierno en la región de Murcia. Pues mi impresión ha sido, pues, la que esperaba. Un Diego sorprendente, trasladando, como siempre, pues, los intereses, sobre todo defendiendo los intereses de todos los murcianos y que podemos estar muy tranquilos, que como delegado de Gobierno va a trabajar muchísimo y va a trasladar todo lo que pueda desde el Gobierno central aquí a nuestra región. ¿Cómo son tus primeros días como alcaldesa? Bueno, pues, la verdad, como siempre, trabajando mucho, sin parar, y poniéndome al día de otras cosas que, claro, hay cuestiones que controlan más que otras, pues, poniéndome al día de las cuestiones que hasta ahora yo no era la que las gestionaba, aunque todas las conocen más o menos, pero siempre hay que profundizar en algunas más, tomando contacto, haciendo reuniones y todo eso, con normalidad. ¿El verano cómo se presenta? Bueno, el verano se presenta con mucho trabajo, con mucho trabajo, pero bueno, con ilusión. Un dibujo del Generalife le valió a Laura el segundo premio nacional del concurso de Pintura Infantil y Juvenil de Patrimonio Nacional. La entrega de los premios tenía lugar el pasado lunes en el Palacio del Pardo, en Madrid. Un concurso muy importante que lleva ya 17 ediciones y que se llama Concurso Nacional de Pintura para Escolares de Patrimonio Nacional, donde los niños tienen que pintar, bajo unas medidas concretas que ellos te dan, un edificio que pertenezca a Patrimonio Nacional. Te mandan una relación y cada uno elige qué es lo que va a pintar. La técnica es libre, acuarela, témpera, la técnica es libre y permite que ellos sean, o sea, que desarrollen su creatividad porque no hay norma, ellos pueden elegir un palacio concreto y hacer una versión de hecho entre los ganadores, pues ya hay versiones muy libres del edificio que hayan elegido. Y nada, en nuestro colegio ya el segundo año que participa, el primer año tuvimos un niño finalista, que fue Pedro, Pedro Jesús, y la verdad, como dijo el presidente del jurado, han participado las 17 comunidades autónomas, y a Maceuta y Melilla, y para toda España hay tres premios, primero, segundo y tercero. Solo está enfocado este concurso para quinto y sexto de primaria y primero y segundo de la ESO. Y la verdad, este año, cuando nos llamaron, que diga Mari Carmen, ¿no?, cuando nos llamaron y nos dijeron que teníamos el segundo premio nacional, vamos, no dábamos crédito. Colgué el teléfono y volvió también a llamar la chica y dice que no se alegran ustedes, es que, vamos, jamás pensábamos que íbamos a poder coger un premio tan importante. Entiendo, Mari Carmen, que lo usó. El objetivo, sí, lo explicó también el presidente del jurado, es dar a conocer la riqueza que tenemos en nuestro país de un patrimonio que es de todos y que trabajan muchísimas personas para el mantenimiento de nuestro patrimonio nacional y que están desde todas las catedrales de España, por ejemplo, en la Alhambra Generalife, en la Mezquita de Córdoba, o sea, todo lo que podamos suponer que cuando vamos a los viajes vemos, eso es un poco concienciar a los niños de que eso es nuestro y que tenemos que conservarlo, que pertenece a todos, y es acercarlo, porque cuando se le da el abanico de edificios que tienen que pintar, eso supone un acercamiento a ese patrimonio. Es decir, ella antes de elegir el Generalife vio muchos más edificios de patrimonio y se decidió por el Generalife, pero previamente prácticamente los había visto todos, ahora ella lo contará. En el Palacio del Pardo fue muy chulo, o sea, no me voy a olvidar nunca porque ve a la infanta y que te dé un premio de esas características fue inolvidable. Dicen que está muy orgulloso y que tampoco se lo voy a olvidar nunca. Elegí el Generalife porque me atrajo mucho, porque tiene muchos colores, entonces a mí me gusta dibujar, o sea, pintar con muchos colores distintos y con muchos tipos de pintura, entonces usé ceras blandas, rotuladores, óleo, de todo. Me dijo qué estilo era, que estuve allí pensando en cómo lo había hecho, y como una adivinanza, que ella me decía como si era eoli, entonces yo le decía si era sí o si no. Y usted hizo como un juego con ella, sobre la técnica. Muy bien, ¿y qué te pareció? Muy bien. Me han regalado un atril que lleva el dibujo, bueno, una copia. Sí, y dentro es como una carpeta que lleva varios, o sea, lleva un bolsillo y entonces dentro hay un diploma que pone mi nombre, lo que me he dado y todo. También me han regalado una tablet, un iPad, y material de pintura, bueno. Bueno, bueno, o sea, que este verano te vemos pintando el resto de la Alhambra o qué dibujas, ¿qué sueles dibujar? No sé, vais a ver de aquí de Alhama, el castillo. Flores. Sí. Laura, enhorabuena. Gracias. Felicidades. Es un orgullo, es un orgullo poder decir que es el segundo año que se participa, el primer año con un finalista, y este segundo año con el premio de Laura. Entonces, pues la verdad que para el centro es un motivo de orgullo. Y bueno, pues a través de este concurso, pues una manera más de trabajar las técnicas artísticas, y la verdad que muy bien. ¿Qué se comienza entre los maestros? Nada, pues igual, todos muy orgullosos, muy contentos con la recepción de este premio, con, sobre todo, yo creo que los que estuvimos allí, pues disfrutamos mucho ya no solamente del evento, sino de ver a los padres de Laura, y sobre todo a Laura, porque la cara de Laura, nosotros tenemos imágenes en las que se le ve de verdad encantada, está encantada. Entonces, pues un motivo de orgullo, pues eso, para el centro, y también por la parte que nos toca, pues de ver a sus padres que lo disfrutaron muchísimo. Como en todas las pedanías, el ayuntamiento lo que hace es colaborar con ellos, en todo lo que nos están pidiendo, también aquí en La Costera, este año una novedad, en la que la fiesta de la música del verano en pedanías, que se hace en todas las pedanías, este año en La Costera se ha incluido dentro del programa de fiestas. Entonces, la música que hay el sábado día 30 está subvencionada también por la concejalía. Y bueno, pues agradecer el trabajo que, como he dicho antes, realiza la asociación de vecinos todo el año para preparar estas fiestas, y también el trabajo de Benito, junto ellos de forma coordinada, están trabajando todo el año para preparar este amplio programa, que como todos los vecinos pueden ver, también es que las actividades se reparten durante cuatro fines de semana continuos y las actividades son muy diferentes. Felicitar también a la asociación de vecinos y a Rafa Nadal, que han organizado este año la primera concentración de vehículos clásicos, que fue este pasado fin de semana, con un éxito rotundo. También hubo un mercadillo artesanal, que tuvo bastante aceptación. Y también recalcar un homenaje, que fue como la primera actividad que se ha hecho este año, la primera vez que se hace, como una especie de pregón, que es la inauguración de la fiesta, que fue hecha a cargo por nuestro querido vecino y pedáneo durante 20 años, Juan Serrano. Ya pasamos al sábado 23, que hay un campeonato de bolo huertano. Luego el domingo 24, en la romería, a las 8 de la mañana, de nuestro patrón San Pedro. Y este año sale desde el barrio de Los Rubios. Allí se ofrecerá un desayuno a todo el que vaya, y luego a la vuelta, cuando volvemos aquí al Teleclub, habrá un cerdo a la brasa, donado por Carnicería Raní y los hermanos Martínez Carrasco. Bueno, pues el lunes 25 tenemos un gran bingo, tenemos también el campeonato de dominó. Y como siempre, pues se hacen durante la semana actividades de este tipo. Y entonces el martes 26 tenemos el maratón de Aerovi, y el campeonato de subastado y parchís. Y el miércoles, como todos los años, pues tenemos la merienda que se da a nuestros socios mayores. Y en el transcurso, al final, al término, habrá una actuación de María Dolores Curado. El viernes tenemos, que es nuestro patrón, tenemos las migas, que es el día fuerte. Después de las migas, la inauguración del chiringuito. Tenemos el sábado la marcha cicloturística, tenemos la olla fresca, que colabora Cargo Alhama y el pozo de alimentación. El domingo tenemos la procesión, tenemos la paella y las cervezas que hay en el aperitivo de la paella, donada por Berchís, espada. Y el aperitivo donado por Frutería Francisco. Y ya está. Bueno, sí, nos queda la ruta senderista. El día 7 tenemos la ruta senderista, que ya es el último día de las fiestas. Y en la ruta senderista, sí, lo único que sí pedimos es que tiene que estar inscrito. Y que las inscripciones han sido ya y el cupo está ya terminado. La apertura de fiestas comenzaba ya el pasado fin de semana, el sábado por la noche, y en el transcurso de la primera verbena tenía lugar la inauguración de las fiestas con el pregón de Juan Serrano Sánchez, quien fue alcalde pedáneo durante 20 años, de 1979 a 1999. En el año 1979 fui elegido pedáneo de la costera. Y es por mí un orgullo decir que fui el primer pedáneo de la democracia. Y quiero reseñar que fue un orgullo por dos motivos. Primero, porque fui elegido por mis vecinos en una votación y no fui nombrado por el alcalde de Anahma en aquel momento, don José Ruiz Campillo. Y segundo, porque se comenzamos una nueva etapa con muchas cosas por hacer. Tras esta primera legislatura, continué siendo pedáneo durante 20 años, y gracias al apoyo de los vecinos y de todas las personas a lo largo de los años hemos trabajado para mejorar nuestra pedanía. Sensacional actuación del joven alameño Pedro Ruano en la Mediterránea Ancap Sub-18 de Natación, celebrada el pasado fin de semana en la ciudad de Limasol, en Chipre, en las pruebas de relevos de 4% estilos, 4x200 libres y 4x100 libres, ha conseguido tres platas con España, siendo nuestra selección la subcampeona de esta edición. En el apartado individual, Pedro ha hecho un papel espléndido, siendo además su primera vez en una competición europea y cosechando tres medallas. El subcampeonato en la prueba de 200 metros mariposa, bajando dos segundos de su mejor marca y a tan solo 19 centésimas acariciando el oro. Bronze en la prueba de los 400 metros estilos, bajando seis segundos su marca personal y bronze en la prueba de 100 metros mariposa. Pedro había conseguido la mínima en los 200 metros mariposa masculino con su club El Cartago Nova en el pasado mes de abril, para estar en la también conocida como Copa Comen Sub-18. Pedro Ruano Cerda lleva una dilatada experiencia en campeonatos de España, compitiendo desde el año 2016 como Alevín en el Campeonato Nacional Individual, donde obtuvo dos medallas de plata y una de oro. Participó también en el Campeonato de España de verano, celebrado en Barcelona, obteniendo tres medallas de plata en las pruebas de 100, 200 mariposa y 200 metros estilos. Participó en el Campeonato de España de invierno por Comunidades Autónomas, celebrado en Palma de Mallorca en el mes de marzo, donde quedó segundo en la prueba de los 100 libres y de 200 mariposa. Campeón de España por equipos y primer clasificado en las pruebas de 400 libres y 400 estilos. Y ahora este subcampeonato con España en Chipre y tres medallas más. Sensacional. Pedro Ruano Cerda, enhorabuena. Y seguro que dará mucho calvar en el futuro de la natación de nuestro país. Hablar de los artesanos del pozo es hablar del tiempo. De este, ¿no? De este. Porque en el pozo hacemos así nuestros productos artesanos, dándole tiempo al tiempo. Como dijo otro artesano, el tiempo siempre encuentra el final perfecto. Artesanos cocidos y asados de El Pozo. Ya no se hacen productos así. El Pozo.